Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Naruto Shinobi Collection Gente, bueno, ya ha empezado el PvP de coste bajo por cierto, va a durar 4 días Así que creo que está terminando el lunes o martes por ahí Tenemos estos banners, bien, primero voy a lanzar y después vamos a jugar un poquito de PvP Tenemos el banner de PvP actual que a mi me parece muy bueno En realidad ahorita hay 3 banners que me parecen buenos y la verdad es que me he tomado mucho en decidir en cual voy a lanzarle Este es el banner de PvP que en el quinto multi te aseguran a una de las 15 unidades Pero por cada multi tenemos un 4% de sacar una de estas 15 Si buscamos solamente unidades competitivas, estamos hablando de que Tenemos a Kankuro que es muy interesante para el PvP de coste bajo Tenemos a Itachi Akatsuki Tenemos a Temario Ijin que es muy 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 buena Tenemos a este Obito, que todo el mundo lo quiere creo yo Tenemos a Hagoromo Tenemos a Hiruzen Tenemos también a este que es interesante para PvP de coste bajo Tenemos al Naruto Sabio Y tenemos a Hamura Es decir, hay muchísimas unidades buenas Y cada multi son 50 stones Y aún así, si no te toca nada, tienes 10 botellitas de PvP El segundo banner es este de aquí Ha salido un nuevo Hashirama Me sorprendo que haya salido No recuerdo si es su cumpleaños o algo así Es Origin Yo creo que la única pega De este Hashirama es que sea Origin Porque obviamente si te enfrentas a un Ambu Itachi Pues en 3 turnos no te vas a poder poner estados positivos Pero fuera de eso Que aún así, si tu equipo no depende de estados positivos Pues te da igual Tenemos a este tipo Que tiene como liderazgo Yo creo que una de sus claves es el liderazgo Como líder, al comienzo del combate Si se enfrenta a cualquier Uchiha Va a infringir que el enemigo Al menos por 3 turnos No se pueda colocar estados positivos Es decir, que por ejemplo Itachi Akatsuki no empezaría con su estado positivo Ori A ver, ¿qué otros Uchiha hay? Tenemos al Obito X Que hace rato estuvimos hablando También vimos al Madara Este... Un montón de Itachis De Sasuke también que se ven Entonces, cada vez que haya una de esas Uchiha El enemigo no se va a poder poner estados positivos Y la mayoría de equipos depende de estados positivos Pasiva número 1 Tenemos de que tiene una chance de ignorar La protección, digamos Y puedes infligir sellado Si es que te atacan Y si es que dentro del enemigo Hay un X-Stroyer o un NON Aguanta 3 golpes antes de morir Pasiva número 2 Por 10 turnos Así es, por 10 turnos Tienes chance de un turno extra Y aparte tienes chance de ir automáticamente a la barra de acción Cada vez que aguantas un golpe Bien, como vas a aguantar 3 antes de morir Ahí está El Jutsu número 2 y 1 Bien, el Jutsu número 2 es que a todos los enemigos les baja la defensa y el daño en un 90% Y tienes una alta probabilidad de infligir intimidación Bien, si el enemigo es un X-Stroyer Automáticamente les coloca intimidación ¿Qué es lo que hace este estado? Pues te mete Caspit menos 1 y velocidad menos 150% Aparte a todos los Konoha aliados obviamente Les va a colocar la protección del Hokage ¿Qué es lo que hace? Pues te da un... Vas a poder aguantar un golpe antes de morir Y te vuelve inmune a todos los skills Jutsu número 1 Va a atacar a todos los enemigos Si puede fallar, eso sí Y les va a meter Fixed Damage Aparte hace 2 ataques adicionales Dependiendo por cada unidad de tu equipo Que tenga la protección del Hokage Eso quiere decir que si al menos hay 1 Pues vas a hacer 3 ataques Si tienes a 2 Vas a hacer 5 ataques Bien Es de atributo negro Así que va a poder romper fácilmente a los blancos Y aparte como es un ataque AOE Tiene chance de sellar a los Non y a los Ex Destroyers Así que es una unidad que sirve para interrumpir al enemigo Bien, el banner ¿Qué tal está? Pues como ven aquí Vamos a retroceder Aquí está El primer multi va a costar 40 El segundo cuesta 35 El tercero 30 El cuarto es gratuito Y el quinto ya A partir del quinto son 50 stones Pero en el quinto ya te aseguran A Hashirama Bien Yo voy a lanzarle 4 multis aquí No me alcanza para más Pero aún si no me tocara Hashirama Pues ya me animaría Porque el día 28 El día 28 Nos van a entregar 50 stones más Por campaña Y por último Este banner de aquí El banner de Godkiller Shishui Es una buena unidad Lo he enfrentado Tengo un amigo que ha hablado muy bien de él en el Discord Depende de sus estados positivos Pero si puedes apañarte sin eso Es una unidad muy buena Porque si defiende Remueve estados gods Y otras cositas más También puedes remover terrenos A pesar que es un Godkiller Yo ya Como vieron en el último video Lancé Y me tocó algo muy bueno Entonces al final he decidido Que ahorita El día de hoy Necesito más unidades de coste bajo Que unidades Que me cuestan 90 ¿No? Porque cualquier Godkiller Cuesta 90 Así que si tienen mínimo 250 stones Yo les recomendaría Lanzar en el de Godkiller Shishui Y si no Si no tienen problemas en el PvP Podrían lanzar en este Para de paso recolectar Botellitas PvP Y si les están fastidiando Los Shishas Como por ejemplo En mi caso Me empiezan a fastidiar Las unidades Akatsuki Porque el modo sabio Ya no los detiene Debido a que Existe una Conan Bien Y también me está fastidiando mucho El Pain Origin Que salió Y siempre lo utilizan Con X Destroyers Porque bueno El equipo Akatsuki Usa de todo un poco Usa X Usa Origins Y Usa X Destroyers Y siempre allí Obviamente está Itachi Entonces Por eso es que Yo me he decidido A lanzarle por el de Hashirama Aparte ¿Qué más atractivo hay en este banner? No solamente está Hashirama Que ojo No es para asesinar Sino es para Interrumpir el combate Obviamente está Hiruzen Con un 3% Y solamente hay 10 unidades Así que tengo más probabilidades De obtener a Hiruzen Aquí Que en el banner PVP Después Aparte de Hiruzen Algo que me podría interesar Sería Obviamente en menor medida Esta Tsunade Y este Edo Hashirama Después En los de aquí Que son de 1% Pues me llaman la atención Tsunade Para el PVP De mujeres Que yo creo Que es el que se viene O sea Probablemente a inicios De noviembre Va a haber un PVP De mujeres Creo yo No lo aseguro Pero eso es lo que creo Y este Minato Que me vendría bien Para utilizarlo En 3 vs 3 3 vs 3 Y bueno El Hashirama Así que vamos a lanzarle Y lo que creo que Lo que resta del video Jugaremos PVP Así que vamos ahí Primer multi Un 6 estrellas Puede ser que tenga suerte Y me salga Hashirama Y ya Ahí me despido 2 3 4 5 6 6 6 6 Puede ser Puede ser Uuuu Tsunade Bien Una de las que nombré Así que está bien Seguiremos lanzando Entonces Vamos a ver Si hay algo más Otra carta más Ya Listo Bien No la tenía O sea No recuerdo Si no la tenía Perfecto Bien El primer multi Ha ido muy bien Es más Si es que no me toca Nada más Podría ser Que ella la pruebe En el PVP De coste bajo Es muy buena Para defender Y creo No estoy muy seguro Pero creo Que enamora Creo Ya saben que Si quieren saber Que es lo que hace En todas las unidades Del juego En la En la descripción De cada video Dejo ahí Dos webs Donde van a poder Revisar las traducciones Vamos Vamos Segundo Multi Ya no sé En que número De carta Vamos Multi vacía Bueno Vamos al tercero Tercer multi Y el cuarto Es gratuito Uy Un 6 de estrellas Vamos 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 Hashirama Dos Vamos Vamos El Hashirama Equivocado El Hashirama Equivocado Este no me va a servir Mucho Tres Porque creo Que este Se pelea Con básicos Creo que este Es el quinto Sexto Séptimo Octavo Noveno Uy Uy Puede ser Puede ser No Es en serio Un dupe De la pinche Tsunade Un dupe Habiendo tantas Otras cartas O sea Este dupe No lo tenía No lo tenía No tenía Hashirama Este dupe Shunade Pudo haber sido Hiruzen O pudo haber sido El Edo Hashirama Fuck Multivacía Por supuesto Que iba a ser Multivacía La gratuita Y vacía Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Vacío 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 Bueno Nos ha tocado Entonces Bueno Entonces No me quedaría Otra más Que En el quinto Obviamente Asegurarme A Hashirama En el quinto Obviamente Ya te lo aseguran Oh Qué mala suerte A ver Quiero revisar Algo Algo rápido A Tsunade No Acá no Por si acaso Acá Si es que La voy a querer subir A ver Estoy revisando La web A ver Qué hace Dónde está Más arriba Dónde está Suna Dónde está Si más tengo dos Acá está A ver Su liderazgo No No es muy bueno Liderazgo Solo aumenta Vida Y defensa En el inicio Del combate Bueno Ya viene Con la mitad Del chakra Ya cargado Su velocidad Cuando tiene 90% De la vida Aumenta su velocidad Y daño En un 100% Eso está bueno Aguanta dos golpes Antes de morir Eso está muy bueno Este Y las primeras Cinco veces Que le atacan Recupera la mitad De la vida Eso está bueno Es decir Que aguanta mucho golpe Jutsu número 2 Pues recuperas Prácticamente Un millón de vida A los aliados Y obviamente A ella también Qué más Ah bueno Mete este estado De la babosa Mete el estado De la babosa Que hace pues Que no te hagan daño Bien reduce El daño En un 250% Y aparte Cada vez que te golpean Recuperas el 30% De tu vida Puede fallar El Jutsu puede fallar El Jutsu 1 Haces un ataque A un solo enemigo Y también te colocas El estado El estado De la babosa Si le golpeas A un X-Destroyer Haces el doble De daño Y automáticamente Haces que a otro aliado Se le coloque El estado Para cortar el daño ¿Qué más? Ah ya No No enamora No enamora Entonces significa Que es netamente Defensiva Netamente defensiva Ah bueno Y el Hashirama El Hashirama Es un Origin ¿No? Origin Hashirama Vamos a ver El Origin Hashirama Recupera la vida De los Konoha Un 50% Cada turno ¿Dónde está? Es amarillo Lo malo es que ahorita Hay harto Harto este Harto rojo Entonces lo mejor Era un azul Pero si encima Va a fallar ¿Dónde está? Acá está Ahí está Lo que recupera Este Hasta 5 veces Va a ver Defiende 5 veces Por 5 turnos A cualquiera De los Konoha Aumenta 500% Su vida Si es que Enfrenta A un X-Destroyer Aumenta su velocidad En un 150% Eso quiere decir Que este Hashirama A la primera Se muere Wow O sea Ni siquiera revive Ni nada Con su Jutsu Número 1 Restaura El chakra Hace 5 daños A los X-Destroyer El segundo Jutsu Tampoco Es muy malo Este Hashirama Muy 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 malo Bueno Yo estaba llevando El equipo Así Así lo estaba llevando Para que más o menos Vean Utilizo botellitas De por 2 Eso si Ahí está Vamos a enfrentarnos A triple X Bien Por suerte Se activó También he notado Que últimamente No se activa Tan seguido Lo de mi Lo de mi Hamura No sé si habrán tocado El porcentaje O algo así Vamos a intentar Matar a A esta No Siempre Casi siempre Veo que Le han escogido El protector A este Naruto Se murió ¿Por qué llevo A Tayuya? Hay dos razones Una Porque hay mucho rojo Como les dije Así que llevar un azul Yo pienso que viene bien Y Segundo Porque Mete Un estado Que los vuelve inútiles Por un momento Por un tiempo Así que Eso viene genial Para mi ¿A ustedes Cómo les salen Del PvP? Lo están intentando Van a ir a rankear Pero simplemente Van a conseguir Los 200 o los 500 mil Puntos que piden En total Y de ahí se retiran A mencionarles Que a los que queden En los primeros Mil puestos Del PvP Les van a regalar Un ticket Que van a poder Canjear Por un Gir Que Que fue de ranking Es decir Que si se perdieron Algún Gir Ranking Del pasado Pueden canjearlo Con ese ticket Ese ticket Lo van a entregar Obviamente Dos días Después De que termine En el PvP Pero deben Quedar mínimo En el puesto 1000 Les voy a enseñar Donde está Van acá Aquí En esta tienda Y acá está La tercera pestaña Ven Dice 0 Nos van a dar Solamente 1 Eso es lo malo Pero van a poder Canjearlo Por cualquiera De estos Gir Es decir Si por ejemplo Ustedes tienen Al Sasuke God Heavy Pues Si es que les falta Este Gir Lo canjean Por este Si es que les falta El de Naruto Pues lo pueden Canjear Aquí Cierto Yo por ejemplo ¿Cuál es el que no tengo? Este ya tengo Pero solo tengo 1 El único que no tengo Es este de aquí Porque En el último día Del farmeo Me confié demasiado Y al final No pude obtener El Gir De Minato Bien Así que quizás Lo obtenga con esto O quizás me consiga Un dupe de estos Aquí Solo quizás Bien Pero para el que más Lo necesite Ya sabe que Puede canjear Cualquiera de esos Gir Que fueron exclusivos Yo ahorita Tengo 700.000 Puntos Así que estoy Estoy en el top 55 Me faltan 72.000 puntos Más Para estar ya Aquí En el top 50 Vamos a meter Acá más botellitas Si se preguntan Donde tengo tantas botellas Que tengo más de 400 Es porque Ustedes cada vez que lanzan En algún banner Que les da un tag Pueden canjear Un tag Por 10 botellitas Así que si han hecho No sé Por ejemplo Por ejemplo Si es que han hecho Completo Los multis De Hashirama Es decir Que son 5 multis Pues tienen 5 tags Esos 5 tags Los pueden canjear Por 50 Botellas De PvP Muy bien Muy bien Hay algún rojo Si acá Ahí ya le metemos El auto A ver que pasa Que me recomiendan Cambiar A A Tayuya Que es un Ex-Stroyer Por un Origin Que sería Tsunade O lo dejo Como está Si es que alguien Tiene experiencia Con ella O sea Es decir Usando Tsunade En este PvP Por favor Me diga Si es que vale La pena O no Vamos 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 Por cierto Aquí no va a haber Insta Kill Porque como está Hagoromo Hagoromo Impide Que haya Insta Kill Al menos Por 4 o 5 turnos Así que Tienes que Quemar Todos Sus revivir O sus aguantes De golpes Para poder Matarlos Vamos Vamos Perfecto Bien Tomo 15 turnos Ahorita el equipo Que a mi Con este equipo Que estoy usando Que más me cuesta Es cuando enfrento A Katsuki Pero que tienen Tanto Que tienen Tres unidades En particular Itachi Katsuki Pain Origin Y la nueva Y la nueva Konan Que no sé Si también Es Origin O no No me acuerdo Pero si es que En un equipo Están esos tres Me fastidia mucho Ahí tenemos Que si lo matamos Estamos jodidos Porque al menos Por 7 turnos No vamos a poder Hacer nada Así que La idea Es que no Muera Hiruzen Al menos Por ahora Como puede Aguantar Algunos golpes Puedo hacer Un ataque Aoe Normal Bien Ahí tenemos Uno menos Ahora hay que Encarnarnos De Naruto Por si acaso No voy a hacer Nada Con el Rainbow No se muere No se muere Todavía no voy a intentar Atacar con Uff Que bueno Que no lo mato Que bueno Que no lo mato No se muere Este maldito Aguanta mucho Creo que reive Tres veces Mal no me acuerdo Bien Listo Ese fue un bug No se si a veces Les ha pasado De que A pesar de que El tipo ya murió Hace un último golpe Ya sea En este caso Golpeó A su aliado Pero normalmente Te golpea a ti Pero con básico O a veces Se quedan Como aquí Se ha quedado Está muerto Pero se ha quedado Ahí en la pantalla Vamos Vamos A ver Contra quien nos toca Ajá Finata Es un equipo Digamos Normal Vamos a intentar Atacar a este Vamos a activar Pronto 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 Voy a tener Mi tercer slot Para ahí Meter Aquí otro Rambo Así que Probablemente Voy a tener Que gastar Stones En algún En algún Vanos Rambo Obligado Un rojo Un rojo Este combate Va a ser un poquito Lento Bien Y ahí La cancelamos Vamos a ver si le hacemos Insta kill Si Lo bueno de Fu Es que si le aplica Su estado A alguien Le renueve Todos los estados Incluso Los gods Muy bien Uno menos No importa Que golpe No va a hacer Mucho daño Tampoco Lo que está tomando Los turnos Es por lo que Hizo Hinata Cada vez que aguanta Te mete un estado Que te deja Medio Te inutiliza Un poco Acá Muy bien Pusimos el estado A ver si con este Se mueren No Bueno Vamos a meter Allí auto A ver que pasa Ahí el Naruto Origin Se ha quedado Ahí bugueado Por cierto Por cierto Si tienen slots Sobrantes Y necesitan algún Rambo También pueden Comprar Rambo En la tienda Hasta ahorita Pueden comprarse Hasta el Cuatro colas Otro bug Ahí con Itachi Rambo Itachi Destroyer Bien Tomamos 27 turnos Debido a Hinata Perfecto Bien Ya tenemos 800.000 puntos Yo más o menos Estoy calculando Hoy es día 2 De PvP Yo más o menos Estoy calculando Que se va a necesitar Probablemente No mucha gente Este jugando Así que Yo creo que Con un millón y medio Se consigue El top 50 Ahora Si solamente Buscas el top 1000 Por el ticket Pues No hay problema Probablemente Que con 500.000 Sería suficiente Creo yo En 4 días Ajá Ven Aquí hay un Uchiha Aquí hubiera sido Perfecto Tener a Hashirama Vamos a pasar Aquí el turno Este combate Puede ser Problemático Vamos a ver Aquí Lo que más fastidia Es lo de Itachi Bien Y es que Mira Lo ha juntado También con Hiruzen El maldito Este Vamos a ver Si el instakill Se activa Y nos despedimos De Sakura Así de algo Rápido Nada más No Hay algún rojo Si vamos a atacarlo Siempre atacamos Primero los rojos Bien Ya está Inutilizada Vamos a quedar Aquí esto Bien Nos despedimos Creo que me equivoqué Ojalá que no Mata a Hiruzen Ojalá que no Lo mate Tenías que hacerlo Cierto Cierto Bueno Hiruzen murió Antes Así que ahora Vamos a tener Que enfrentarnos A Sakura Ven Los inutiliza No pueden hacer Nada Ya se recuperó Ahora esperar A que los míos Se recuperen También creo que esto Lo pueden evitar Si es que tienen A Hagoromo Ok En mi caso No lo tengo Así que Miren cuántos turnos Duran Duran un montón De turnos Probablemente Va a matar Ya lo mató Vamos 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 Si Taiyuya Se libera Yo gano Bueno Y con este También cerramos El video Bien 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 Acabo Vamos a Dejar el automático Como manual Ah Perfecto Gracias Naruto sabio Perfecto Bueno gente Con eso Terminamos el video Ya vieron ahí Lo jodido Que es Hiruzen Así que Tengan cuidado Con él Mucho Mucho Cuidado Con ese Origin Hiruzen Bueno gente Nos retiramos 175 victorias Por ahora Ya saben Que aquí Es donde Pueden revisar Las unidades Que al menos Por ahora Son más usadas Por los jugadores En general No los jugadores Top Sino Los jugadores En general Bien Como ven Hay un montón De narutos Hay un El oeste Obito Ahí me parece Que actualmente Ya no es competitivo Pero probablemente Mucha gente Lo tiene Y por lo tanto Está aquí En la quinta unidad Más usada En el pvp actual ¿No? También este Eduitachis Para mí Está ya Actualmente Muy por debajo Así que Ahí pueden revisar Todo 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 Así que Les deseo Las mejores Suertes En sus multis Y en el pvp Nos estaremos viendo Probablemente En unos Dos o tres días Así que Sin más Me despido Y hasta La próxima ¡Suscríbete al canal!